Internacionales Marejos Lunita, baila que la linda Terrina, baila con marimba Jajajaja, con los cinder conejos Baila mi marimbo Vamos que linda Rosita, baila que la linda Jajajaja, baila con la banda Muevela, muevela, muevela ¡Órale! Luz y la baila que la linda Terrina, baila con marimba Baila rico, sabroso Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar De aquí Internacionales Marejos Y la misma fuerza ¿Dónde están los solteros? Arriba en la mano los solteros César, bienvenidos César, bienvenidos La mitad de Esperanza Radio De Chivarreto Saludos a Pablo Ramos Tomás Mauricio Quete Chapincito Y Candy López El tema de Chistón Choco Internacionales De Covejo Y la misma fuerza Los que están allá en Oklahoma Allá en New York Que, 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 que Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y a Dios a los bailes Y se compra una botella Y a Dios a los bailes Y se compra una botella Y arranca la banda Con la primera canción Y la chona luego, luego Busca bailador Y la chona luego, luego Busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la lloradita Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y no que le toque 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 Ritmo Y sabor Parce Y échale, primo Contale la historia De la famosa persona Todo la conoce Con que la podo de chona Todo la conoce Con que la podo de chona Su marido dice Ya no sé crecer con ella Y arriba a los bailes Y se compra una botella Y arriba a los bailes Y se compra una botella Y arranca la banda Con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador Y la chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar La bravo chona Nadie te puede igualar La bravo chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la lloradita Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y el borde Y el borde Y la bala de todo Con el bien Saltante 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 Brincante 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 El sabor original Y la chona se mueve, viene gente negrita, lo mejor que la chona, para el año de la vida Y la chona se mueve, al ritmo que le toque y toque, y al bailar de todo, la pierna se mete ¡Eso! Arriba la mano a los que están contentos y felices, eso, bienvenido, saludo para Romperito Hernández Ranchero Romántico, Marco Antonio El Capi, Cristóbal López y a gozar Internacionales, colegios, fuertes y más fuerza He revisado el pánjalo, lo que me he cortado, el que lo quebró, y que mi lavado Tuñas han tratado, no parece poder, no me dejado Al viejo le ha aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusta, brindo por las amas, y por los amigos Así como don Gavino, yo que he tenido razón, el quebrillano, de mis corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay revoluciones ¡Para todos los cabrones y borrachos! 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 Bueno, Junior Usa De Rancho de Tega Bueno, saludos especiales a los amigos A través de Radio Hiperactiva 502 HD, Cruzando Frontera Saludos especiales para Mario Poroch, Eleazar Poroch Héctor Zárate, Alexander Poncio Para Cruz Itzeb, Irma Tecum Shilong Batec, Arnoldo Primo Juárez, Estuardo Pelicoy Por supuesto, hasta Houston Texel Para el amigo Héctor Zárate Saludos compadrita para el primo Héctor Zárate Saludos cordiales Imi Morales y el grupo Aquesalito 502 Patrocinadores de Radio Los Tías Diamantes de Chivarreto Saludos ahí para los amigos que Escuchan Láser 502 Bueno, para Gio Hernández, para Roperito Hernández, para José Ramos Ahí nos pedían un hortirroyo, el número 3 Para mi gran amigo Angelito de Taca Saludos, mis especiales a Anderson Morales También amigo Brian Álvarez Saludos amigos visualizando allá Chimalterango Saludos Brian, que te la pases bien Bueno, para Gínder Bastias de San Marcos Internacionales Que nunca te fuiste de mí No hiciste creer que era la verdad tan dicha No hasta despertar me puse a llorar Solo fue un sueño Te amo, me hace un sueño Perdón, te espero que llegue a la noche Que vuelva mi sueño de amor Por solo soñando y soñando Yo puedo sentir tu calor Ay Felicitita a la estrella y a la fiosco Llego a las cuatro y ni tu sombra se veía Fui preparado, esperando, echando hondo Quiero nacido y no llegaste a vida mía Desesperado caminé rumbo a la esquina Se vio aquí, me subí descontrolada Una pareja de novios abrazados Vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Y como pude me aguanté Ya me engañaste Es que me vas a dar Me buscaré un nuevo querer Allá en el kiosco te encontré Allá en el kiosco te perdí Fue un camión con detalle En el brazo de otro muy feliz ¡Ay! ¡Getsal Music! Es que gana manchada con mi llanto Y escrita con mi sangre De maestra que te quiere Aunque lejos esté yo de tu lado Te digo con el alma Que siempre fui chiste ¡Ja, ja, 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 ja! De saludos Alguien de mis que acuerdan Y dile que muy pronto De tres Para me digle Mil saludos Mil besos Mil abrazos Recibe, dile que te ama Y que podría estar loco Si la madre de ella es crimen No llegó a ser debido a ti Si no me contestas, voy a verte y que no te va No creas que te quiero porque te haces tan rogada Y piensas que te busco porque tienes algo más Me gusta tu mirada y tu forma de besar Tu boquita rojita y tu pelo angelical Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gusta su acuñado, dime yo qué puedo hacer Me diría tu hermanita que la espera en el portal Te lo dejo en mi cargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si a esa muchacha sí quisiera aceptar Les juro por mi madre Que la llevo hacia el altar Pero qué recuerdos Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós, adiós Adiós, 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 adiós 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 Adiós, 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 adiós Cuando ya empieces dejarme Dígame poco a poquito Y si no vas a matarme Corazón para poquito Cuando ya empieces dejarme Y nada quieras conmigo Tengo formada solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Si me dijiste Que nunca habías desanado Entonces mi beso Si me haces dejarte Corazón, corazóncito Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Si me dijiste Que nunca habías desanado En donde empieces Si me abandonas Por amor, corazóncito Si me matas o me muero Y algo dejaré La canta Dirigida a ti Pa' que sepas Que aunque tarde Mi alma que jamás Te viste Tu dudar De mí Si por algo me llevara Eso te estaría Dorándoles de ti Cris y yo Te puse Le escribí a tu Hombre con la vida Sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con el precio Con el precio de tu corazón Y la cárcel me la da Tu brazo no habrá Pensionero más feliz Que Dios Internacionales Conejos Las mismas fuerzas Que fuerza Bueno para Supersterio San Antonio La Grande Al patrocinio El famoso San Antonio De corazón Y Brian Rompecorazones Saludos al papi Rompecorazones Para Junior Saludos especiales Para Rompe Locutora de Radio Téptica Por supuesto Ya estamos complaciendo Atentamente Gómez Tío Saludos cordiales Atrocinadores Del serio La explosiva HD Saludos a Mario Poró Vicente Poró Alfredo Chan Augusto Ponce Estuardo Fernando Prins Paten Chiló Para los amigos De Esmeralda Radio TV Bueno para los Te vamos complaciendo Internacionales Juegos Oye mujer Oye mujer Lo que has perdudado De mí Ode esta situación Ode esta emoción Que sucede Oye mujer Ode esta situación Ode esta emoción Que sucede Oye mujer Lo que haré con ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero Le doy un beso Y no más Te siente enloqueciendo Con mi mente De mis brazos Y yo No más No más No más No más No más No más Dejame conquistarte No Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y pongo que bien, yo me he enamorado de ti Oye mujer, yo me he enamorado de ti Oye mujer, yo me he enamorado de ti Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento, no digas tener mi brazo, ni ya Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento, no digas tener mi brazo, ni ya Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh En mi llegar, ese que está a mí, necesen subir al Yo voy a ti, ya entiendo mi amor, y si te suena mirar No, 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 no No, 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 no Yo voy a ti, ya entiendo mi amor, y si te suena mirar No, 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 no Así soy, soy de sí, quiero soy Así soy, soy de sí, quiero soy Internacionales, conejos Y todos los buenos amigos que escuchan Independencia Radio Buenos saludos para Frank Winack, para Pito González, Javi, Walter Chávez Y el pitbull, Julián Pastor, de parte de Rolando González, Abrecín, Tornado Internacionales, conejos Y la misma fuerza ¡Otra vez! Eres como una mariposa Bueno, si te posadas de boca en boca Así dirigea, así dirigea, de que te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Tapa que no mata pero no libera Y vivo muriendo, crisionero Mariposa traicionera Cuando se rireba el tiempo Mariposa no regreso Y hay mariposa de amor Y mariposa de amor Yo no regreso contigo Hay mariposa de amor Y mariposa de amor Ojalá más junto a ti Vuelve el amor Vuelve el dolor Y no regreses a hablar Y a verte de flor, de flor Seduciendo a los distinos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que solo Mariposa de amor Te perdiste Y no volviste Amigo de rancho Saludos Ay, mujer, como haces años Pasan los minutos Por si fueran años Y de estos celos Me están matando Ay, mujer, que fácil de ver A ver tus avisándolos de colores Donde se posan tus amores Mariposa de amor Mariposa traicionera Todo se riega el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Y mariposa de amor Y mariposa de amor Y mariposa de amor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré con un río Ay, 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 amor ¿De dónde me vas a volar? ¿De dónde me vas a volar? Seguimos compartiendo con ustedes En esta noche muy especial Ya vendrá algo para complacer A Taizo García A Rolando González Armando Osorio Y Leo Juárez Especialmente por mi gran amigo Para Junior Usa Le vamos a complacerte al ratito Sigue esto que dice así Para la don Mario Pericó Santa Cruz del Quiché Bueno, saludos a Rolando González Franco Inac El Pitbull de California Para el bicho Chávez Para Tito González Saludos especiales Vamos con algo más Saludos para Angelito Vicente Ahí en Houston, Texas Internacionales Colegios 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 Y esto es lo que se llama Buenegueco de Jao, mami Si la encuentro por allí Díganle que esté muy bien Si la encuentro por allí Díganle que esté muy bien Se burla de mi cariño Se burla de mi querer Se burla de mi cariño Se burla de mi querer Cuanto más yo la quería Por otro me abandonó Cuanto más yo la quería Por otro me abandonó Me dejo solito y triste Ahora que me hago yo Me dejo solito y triste Ahora que me hago yo Si la encuentro por allí Díganle que estoy muy bien, si le encuentro por ahí Díganle que estoy muy bien, que nunca, nunca se entere Que soy un borracho infeliz, que nunca, nunca se entere Que soy un borracho infeliz Ahora sí me van a llevar en una camisa Con los ojos y la voz y el borracho El dinero de la noche ama, yo quiero olvidar mis velas El dinero de la noche ama, yo quiero olvidar mis velas Ella me dice que soy muy malo, que me la paso de palo en palo El dinero de la noche ama, yo quiero olvidar mis velas El dinero de la noche ama, yo quiero olvidar mis velas Hoy mis amigos se ríen de mí, porque soy borracho y no soy feliz El dinero de la noche ama, yo quiero olvidar mis velas No tenía nada más rosa, que me iba a olvidar mi cena Hoy vengo a contarles un poquito de mi hered Cuando voy para el trabajo me preguntan si bebo Si no me gusta menos, me gusta menos El doctor me dice que es oscuro, no me duermo Ah, para abajo, que si no bebo me duermo Me duele la cabeza y me quiero y acosar Pero abuela me levanta y me lleva a trabajar Si me toco una cerveza yo me vuelvo a levantar Ah, cerveza, se me sube a la cabeza Me duele la cabeza y me llevo a trabajar Cantinero, damas tu trago Yo quiero olvidar mi cena Cantinero, damas tu trago Yo quiero olvidar mi cena Ella me dice que soy muy malo Que me la paso de palo en palo Cantinero, damas tu trago Yo quiero olvidar mi cena Cantinero, damas tu trago Yo quiero olvidar mi cena Hoy la Seneca es mi mujer Pero ella, ella no me quiere ver Ante negra me atrasa, yo quiero abrir la visera Ante negra me atrasa, yo quiero abrir la visera Un palito, un palito, un palito Un traguito, un traguito, un traguito Un pal, un pal, un pal Me caigo, me caigo, me caigo Un hielito, un hielito, un hielito Ay mamá, ay mamá, ay mamá Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz Apágala, apágala, apágala Prende, 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 reprende Un hielito, un hielito, un hielito Cantinete Interracionales, gana, apagala Interracionales, gana, apagala Interracionales, gana, apagala ¡Fuerza! 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 Y vino de Nueva York, acá está mucho mejor, allá faltaba el trabajo y no aguantaba la presión. Y vino de Nueva York, acá está mucho mejor, allá faltaba el trabajo y no aguantaba la presión. Y nos vamos a ver mucho, por eso vino aquí, allá en Nueva York se iba a morir. El día de la granja, la van secando, todo mundo allá, la van secando. Lo que no se sabe, es que aquí también, es tiempo Navidad, se está para comer. Porque esos dos no tiran, lo andan acechando, y cuando logramen, lo que lo miren lo cual su tiempo. Digo el pavo, uuuhu, 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 uuhu, uuuhu, uuuhu. Eh, tú sales, tú sales. Música Vamos a regresar al ratito, así es de que todos vamos a seguir disfrutando de esta gran noche de fiesta acá en Tacajalbé. Saludos a mis amigos. Saludos.